1, 2 y... Hace cosa de 3 semanas, el iceberg de la leyenda de Zelda terminó oficialmente. Pero, tanto tú, como yo, sabemos que eso no es suficiente. Es que tiene tantas teorías Zelda, tantas historias, que es que... Con un iceberg siempre te quedas corto. Resulta que la saga Zelda cuenta con otro iceberg de conspiración, esta vez, enfocado a dos grandes juegos estrella de Nintendo 64. The Legend of Zelda Ocarina of Time y The Legend of Zelda Majora's Mask. Y ahora ya, habiéndolos jugado, puedo decir que sí. Que no me extraña que los catalogaran como juegos estrellas, que encima hablaran cojonudo de ellos y que la gente los tenga como juegos icónicos. Por algo. Vamos, que tienen razones de peso totalmente. Tanto en banda sonora, voces y personajes. Así que, yo ahí compro totalmente. Tanto es nuestra sed de misterios, que este video fue el ganador de una encuesta de este canal. Normal. Es que es lógico. Canal, superando a las demás opciones por mucho. Y bueno, como lo prometido es deuda, hoy toca hablar de dos de los mejores juegos que la Nintendo 64 tenía para ofrecer. Es tan bueno, que ha habido un montón de juegos que han bebido de la Ocarina. O sea, que va a flipar. Y me gustaría de verdad que Nintendo sacara otro juego estilo Majora's. Sí que es cierto que, por ejemplo, el Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom te pegan un susto que te cagas en algunas partes. Sobre todo el Tears, con lo de las putas manos. Hay varias cosas que se repiten del iceberg anterior, así que obviamente las omitiré. Pero, algo que debo recalcar, es que este iceberg puede que sea un poco más oscuro que el anterior debido a su contenido. Sin más dilación, esto es, el iceberg de conspiración de Ocarina of Time y Majora's Mask. Parte 1 Esto va a estar cojonudo. Qué ilusión ya poder ver estos vídeos. Ocarina of Time Ocarina of Time cuenta con un sinnúmero de rupias escondidas en todo el juego. Algunas solo se consiguen como Link niño, y otras con el adulto. De hecho, unas pocas están realmente bien escondidas, haciendo que jugando normalmente, tal vez ni siquiera las notes. A mí, por ejemplo, me sorprendió bastante una zona que nunca había visto del Templo del Fuego. Para encontrar este lugar, tienes que aprenderte una canción que de por sí, es jodida de memorizar, pues no se te queda grabada en el menú. En una zona específica de la planta más alta del Templo del Fuego, la cual te indicará Navi una vez se torne de color verde. Debes tocar la canción del espantapájaros, y cuando salga, utilizar el gancho para subir a una sala secreta, donde después de activar un interruptor, podrás conseguir 200 rupias. De las más de 5 veces que me he pasado el juego, nunca lo había notado. Joder. O sea que hay un montón de cosillas escondidas. Que uno ni se da cuenta que están ahí. La franquicia de Super Mario, también ha tenido su participación en estos juegos. Primero la que se sabe todo el mundo. Sí, eso fue una sorpresa cuando me lo comentaron. Elis, mira la ventana, y yo como, ¿por qué? ¡Ah! Vamos, no me lo esperaba. Fijas por una de las ventanas del castillo de Hyrule cuando visitas a Zelda en Ocarina of Time, se apreciarán cuadros de los personajes de Mario Bros. En la versión de 3D se pasa lo mismo, solo que se reemplazan los cuadros de los personajes por la vista de uno de los niveles de Mario. Luego, Talon e Ingo, del rancho Lon Lon, son una referencia a Mario y Luigi, respectivamente. Además, Malo trae consigo un collar con la cara. Eso yo no me lo esperaba, es que no me fijé. Yo pensaba que era directamente, pues eso, un broche o algo de bronce y ya está, ya quédate ahí, ¿sabes? Y cuando lo vimos el otro día, que de repente era Bowser, es como, ¡hostia! ¡Qué sorpresa! Cara de Bowser Y pasando a Majora's Mask, el vendedor de máscaras felices lleva con... ¡Qué detallazo! Sigo una máscara con la cara de Mario en ella. Estos solo son cameos y easter eggs, por lo que no tienen mayor relevancia en la saga Zelda, más que ser una simple curiosidad. Super Mario 64 y Ocarina of Time fueron desarrollados al mismo tiempo. Esto me flipa, porque no tiene nada que ver el uno con el otro. Y os lo puedo decir porque los he jugado en un muy poco espacio de tiempo separado, ¿sabéis? O sea, en cuatro meses, cuatro menos, en dos meses, me he jugado el... No, sí, cuatro con el Ocarina, diría. En cuatro meses me he jugado el Ocarina, el Super Mario 64 y el Majora's. Entonces sí, os puedo opinar que, joder, que para haberse desarrollado prácticamente a la vez no tiene nada que ver, pero absolutamente nada. Nada, nada. Y por ende, comparten varios conceptos e ideas presentes en los dos títulos. Eso sin mencionar que mantienen un motor similar, pues puede que incluso lugares beta fueran puestos en los cartuchos que no se supondría deberían tener dicho contenido. Como es el caso de la ciudad inundada de WebDryWorld en Super Mario 64. Se piensa que este lugar es una especie de ciudadela de Hyrule en su estado beta, que se colocó para no desperdiciar el avance y el modelado del lugar. ¿Qué me dices? Pues incluso las puertas tienen las mismas texturas que la... ¡Holo! Porque lo dice en el Iceberg, vamos. Ni de coña me iba a dar cuenta yo, vamos. Ni de Flush. Nada que ver uno con el otro, ¿eh? Nada. O sea, a Nintendo se le da muy bien el esconderlo. Las de Ocarina of Time. Además, la ciudadela de Hyrule en Ocarina of Time beta iba a tener las casas completamente modeladas en 3D, pero se quitó la idea para ahorrar espacio en el... Hicieron bien, es que estaba muy limitado la 64. Fuera de esto, se sabe que en la fase beta de Ocarina of Time, el concepto entero del juego era muy diferente y parecido a lo que terminó siendo Mario 64. Se planeaba que todo Ocarina of... ¡Qué pasadas al castillo de Ganon, eh! Es que se ve de puta madre. Da un miedo que te cagas. Está bien hecho, ya impresiona verlo. Y no siendo Mario 64. Se planeaba que todo Ocarina of Time se desarrollase dentro del castillo de Ganondorf y que las pinturas y retractos fueran los que te transportaban a los mundos donde avanzar en el juego. Gracias a Dios esta idea se desechó, pues... Menos mal también, sí. Es que si no hubiera sido muy parecido al Super Mario 64 hubiera sido mucho lío. El resultado fue un mundo mucho más vivo a mi parecer. Es espectacular, está muy bien hecho. Cabe aclarar, que puede que el concepto de los cuadros en Ocarina of Time no se haya descartado del todo del proyecto, pues la mecánica de la batalla contra el fantasma de Ganondorf trata de interceptarlo mientras viaja entre cuadros. Cierto. Una vez terminado el templo del bosque en Ocarina of Time, la salida nos transporta al cadáver del árbol Deku, fallecido hace 7 años, y que ahora, se está pudriendo. Del suelo, justo a un lado de él, crece su retoño, quien aprovecha para contarle a Link todo su pasado. Ya sea que este personaje sea distinto o solo una reencarnación del árbol Deku original, se convertiría en el árbol Deku que aparecería en los juegos que le siguen a Ocarina of Time. Mucho debate de qué es lo que le pasó realmente al árbol Deku después de Ocarina of Time, ya que sus apariciones y ubicación son algo confusas en la cronología. Para empezar con la línea del adulto, el árbol Deku de Wind Waker es obviamente el retoño mismo de Ocarina of Time después de cientos de años, pues... Es el mismo. ...habla Ilian, el idioma que se sabe que se habla en Ocarina of Time, e incluso reconoce los rotajes del héroe. Entonces sí es. Sobre la ubicación, puede que la isla del bosque sea lo que haya sobrevivido del bosque Kokiri, pues la... Ah, claro, porque después de muchos años ha cambiado totalmente, pues, como es la localización, ¿no? Se han hundido directamente más las tierras o directamente algunas habrán subido más con tantos años que han pasado. Entonces el Wind Waker sí conecta directamente con la Ocarina. No he jugado el Wind Waker todavía. Las chozas de los Kolok tienen mucho en común con las casas de los mismos Kokiri. Hay quienes dicen que la isla entera se encuentra dentro del cadáver del árbol Deku original, debido a que está dentro de un tronco gigante. Además, las Bokobaba, enemigos comunes de la isla, son muy similares a las babas Deku, las cuales se encontraban dentro del árbol Deku. En la línea del niño, es un poco más confusa la cosa. Primero que nada, el árbol Deku no tuvo retoño en esta línea temporal, pues Link nunca estuvo en el templo del bosque para recolectar el medallón, ya que ganó un... Bueno, en realidad no es spoiler. O sea, los celdas se sabe que conectan. Lo que pasa es que hay unos celdas que conectan más con unos que con otros. Y luego ya está el Bredo de Wild, que ya se supone que conecta un poco con todos. Un poquito. Pero nada, no lo veo como spoiler. Lo que pasa es que sí me da curiosidad ver cuál conecta más con uno que con otro. Dorf fue detenido antes de que se rebelase contra el rey de Hyrule. En cambio, el árbol Deku si murió, pues eso pasa al principio del juego, e independientemente de lo que haga Link, no puede revertirlo. Hay dos teorías sobre su ubicación en Twilight Princess. Veamos. La primera dice... Es que la gracia de Zelda es que hay un montón de similitudes entre ellos y conectan. Entonces hay muchísimas teorías súper loquísimas, sobre todo con el tema de Skate Wars World. Porque el Skate Wars World se supone que es el inicio. Y dicen que Skate Wars World conecta directamente con cosas del Bredo de Wild, pero a la vez también conecta con Ocarina. Pero a la vez también conecta... ¿Sabéis? Y depende de las teorías que leas, pues van por un lado o por otro. El Bredo de Wild se supone que conecta con todo. E incluso te enseñan, pues que, por ejemplo, las islas que estaban en el cielo del Skate Wars World. Realmente hay cachos en el suelo que coinciden con las islas que estaban. Pero que realmente, a lo mejor no tiene nada que ver y es una teoría loquísima. Pero sí, sí, dicen que ahí en el Bredo de Wild y demás como que se junta todo. No sé, a mí me da mucha curiosidad y me parece también como que le da más juego. El no tener la línea totalmente clara. Está curioso. Yo pensaba que era en su día. Cuando no había jugado los Zeldas pensaba que era el mismo Link. Luego cuando me enteré que no, que realmente como que reencarnaba y demás, me quedé flipada. Sé que probablemente sea el árbol muerto que se encuentra en uno de los extremos del puente del lago Ilia, pero la diferencia de posición es demasiada para que esto sea posible, por lo que esta teoría es falsa. La segunda teoría es que probablemente sea el templo del bosque, cerca de Ordon. Esto respaldado con otra teoría que dice que los monos habitantes del templo son lo que queda de la raza de los Kokiri. A ver, puede ser. Yo me creo más que solo los Koloks. Los Kokiri fueron evolucionando y se convirtieron en los Koloks que no hacemos más que tirarlos desde alcantilados y putearles. O sea que los pobres han evolucionado, pero pa' mal. Pa' mal. Pobrecitos. De alguna manera evolucionaron. Además, ahora se cuadraría un poco más la ubicación de los bosques perdidos con los bosques de Farón. Ah, sí. Y luego también dejaron... Cuando salió el Tears of the Kingdom, se volvieron loquísimos con ciertas cosas que aparecieron en el mapa, porque a su parecer le conectaban muy bien con cosas de la Ocarina y con otras líneas del Zelda. O sea, como que el Tears of the Kingdom hizo aún más que la gente se creara más teorías todavía. Que ya era difícil porque con el precio habían sacado 8.000. Pero sí, sí. Pero fuera de estas dos teorías, no hay información del paradero del árbol de Q. En estos vídeos es inevitable hablar de otras celdas para conectar cosas. Si lo mejor es sin hablar de los comentarios de spoilers. Porque tú, al no haber jugado ese juego, no te enteras. Por lo cual, el spoiler pasa desapercibido. Sí. No os preocupéis, chicos, que cuando uno no ha jugado a algo, no se entera de que es un spoiler. Más allá de que comenten por encima ahí en plan de... Bueno, y esto correcta, pero no te enteras. Como los super indanime. En la línea del héroe derrotado, tampoco hay apariciones del árbol de Q. Aunque en teoría debería existir, pues Link sí vio nacer al retoño, terminó... Claro. ...el templo del bosque y con él, la maldición del bosque Kokiri. Sin embargo, después de la victoria de Ganondorf, éste pudo haberlo asesinado de una vez por todas, y es por eso quizá que no vuelve a aparecer. Hay un personaje similar al árbol de Q en la línea temporal, y es el árbol Maku, de Oracle of Seasons y Eiges. Pero está incluso en una tierra aledaña a Hyrule, por lo que es poco probable que se trate de una especie de descendiente. Se ve muy diferente. Por el lado de la ubicación, tenemos prácticamente nula información, ya que los mapas son muy distintos unos de otros comparados con el de Ocarina. Pero hay personas que dicen que probablemente sea uno de los troncos muertos, que funcionan como entrada a las mazmorras del primer celda. Ya que el lugar parece representar un bosque o algo así. Pero como hay dos lugares con esta apariencia, quedamos con una de dos. O de alguna manera hay dos árboles de Q, uno muerto hace miles de años, y el otro muerto más recientemente, o son solo mazmorras olvidadas en algún bosque sin ninguna relación con el árbol de Q de Ocarina of Time. Y por último, tenemos a Breath of the Wild, en el que el árbol de Q juega un papel importante incluso para el reino entero. Pues es el guardián de la espada maestra, y principal foco de habitantes Kolok de los bosques perdidos. Este árbol de Q podría ser el retoño de Ocarina fácilmente, ya que los mapas nuevamente coinciden hasta cierto punto. A ver, puede ser, la verdad que sí. Puede ser, puede ser. Si encima coinciden los mapas aún más. Pero como Breath of the Wild no se encuentra ubicado en la cronología actualmente, y solo se sabe que ocurre después de Ocarina of Time, el árbol de Q que aparece, puede que sea incluso descendiente del retoño de Ocarina. También puede ser. Sí. Es que tenían muchísimas teorías de que sí que conectaba al Breath of the Wild directamente con la línea de Ocarina. Pero claro, entre unas cosas y otras al final parece que conecta un poquito con todo. Debido al lapso indefinido de tiempo entre ambos juegos. La Nintendo 64 DD. Un artefacto con el único propósito de aumentar y desbloquear el verdadero potencial de la Nintendo 64. Lanzado el primero de diciembre de 1999, exclusivamente en Japón, el supuestamente revolucionario sistema de expansión de Nintendo fue un rotundo fracaso. Esto conllevó a que muchos de los proyectos pensados para expandir su contenido, o hacer desde cero, pero con mayor potencia, fueran cancelados. Haciendo que solo salieran unos pocos títulos al mercado. Dos de esos juegos cancelados, eran de la saga Zelda. Un proyecto conocido únicamente como Ura Zelda, y el otro, como Zelda Gaiden. Y los dos se cancelaron. Pero vamos por partes. The Legend of Zelda Ocarina of Time Ura, es un proyecto cancelado de la expansión de Ocarina of Time, para el ya mencionado fracaso de Nintendo 64 DD. Se sabe por varias entrevistas y artículos de noticia, que el proyecto estaba casi terminado para cuando fue cancelado, y que se hubiera tratado del proyecto más ambicioso, ¿Casi terminado? No jodas. Para mejorar un juego que ya de por sí es demasiado bueno. La expansión, contendría un parche para arreglar varios bugs, así como una expansión de la historia que se situaría justo después de sellar a Ganondorf, en la que tendríamos que derrotarlo definitivamente en el reino sagrado. Se planearon más lugares, personajes, al menos tres mazmorras completamente nuevas, y nuevos enemigos para enfrentar. Se planeaba incluso que se pudiera jugar con un nuevo personaje conocido únicamente como el héroe de la luz, y además, añadirían nuevos sabios. También se dice que el proyecto Uracelda tiene su versión beta completamente jugable, a la cual se le considera Lost Media e imposible de conseguir, y de hecho, de ser así, no se sabe si Nintendo conserve copias de la beta, o... No sé. Ya... Ya me espero que cualquier día aparezca algo, o nunca aparezca, y quede como una leyenda. De plano fueron desechadas todas. Haciendo que nadie en el mundo nunca pueda tener más información del proyecto, salvo la información que se conoce. Pues hubiera estado genial, ¿eh? Este proyecto era tan grande y ambicioso, que se haría eterno ponerme a hablar todas las cosas que se añadirían. Pero si quieren que le haga un video completo, déjenlo en los... Claro, por eso la leyenda de Zelda, ahora lo entendemos todo. Comentarios. En lo personal, el solo hecho de pensar en repetir la experiencia de la primera vez que jugué Ocarina of Time, jugando una nueva sección nunca vista de mi juego favorito, me pone la piel de gallina, y me devuelve atrás en el tiempo, con las manos puestas en el mando del Nintendo 64. Una oportunidad increíble, pero a la vez, desperdiciada. Sobre Zelda Gaiden, se trata de la secuela cancelada de Ocarina of Time, también para 64DD. Las primicias del juego, era la mecánica del transcurso del tiempo, debido al reloj interno del 64DD, el cual permitía saber la hora exacta, y en base a eso, ocurrirían distintas cosas en el juego. Yo me alegro que no me tiran tiempo real, directamente, porque el tener que hacer algún evento a las 3 o 4 de la mañana hubiera vuelto loco a cualquiera. Así que fue un acierto que me tiran directamente el tiempo así de rápido. El juego entero giraría en torno a 7 días en los que te encontrarías un sinfín de personajes, mazmorras y puzles para resolver, antes de que una catástrofe natural arrase con un extraño mundo al que Link debía defender. Como se habrán dado cuenta, parece la versión de Majora's Mask en esteroides, pues el concepto es el mismo. De hecho, se le considera Zelda Gaiden, como la beta de Majora's Mask completamente ambiciosa, que redujeron para que pudiera caber dentro de un cartucho común y corriente de Nintendo 64. Los 7 días se redujeron a 3. Varias mazmorras ni siquiera fueron terminadas, dejando solo 4 para el juego final. Tanto personajes como lugares enteros fueron cortados y el desastre natural terminó siendo la caída de la luna. Que da un miedo que te cagas, la verdad. Y sí, yo creo que con los 3 días quedó muy bien. Además es que es re tenso. Entre que sabes que tiene 72 horas, por mucho que utilices la canción del tiempo al revés y tengas más tiempo de sobra, te mantiene tenso todo el rato. Me hubiera gustado una versión más completa, pero se entiende que no daba más para el año que tenía de desarrollo. Es cierto, que encima lo hicieron en un año. Así que a saber qué más cosas querían meter que no pudieron. Zelda Gaiden hubiera sido, junto con Ura Zelda, proyectos sumamente revolucionarios para la saga Zelda. Desgraciadamente, se quedaron solo en eso. Conceptos olvidados que hubieran sido, probablemente, los más grandes de su época. Cuando eres Link niño, si vas al cementerio de Kakariko durante el día, podrás encontrarte con un niño jugando con un palo por todo el cementerio. El niño, te dice que es gran fanático de las cosas paranormales, y que desearía acompañar a Dampé, el sepulturero, en una de sus caminatas nocturnas. De no ser por el toque de queda, impuesto por su madre, indicando su hora de dormir. No podemos ver a su madre, pero sí hablar con ella a través de su casa, la cual es esta, pero se convertiría en el bazar cuando somos Link adulto. Lo que indica que se mudaron o algo así, pues no se sabe qué pasó con ellos. Por pura especulación, se dice que el padre de este niño es el guardia que te impide pasar la reja para cruzar a la montaña de la muerte hasta que le enseñes la carta de Zelda. Debido a que si le enseñas la careta de Keaton al niño, este dirá que le pidió una igual a su padre, y el soldado te pide una para supuestamente regalársela a su hijo. Entonces, es solo cuestión de atar cabos. La otra teoría que rondaba acerca de este personaje, es que probablemente se haya convertido en el coleccionista de... Pues en la entrada de la ciudadela de Hyrule, cuando somos Link adulto. Esto por su fascinación antes dicha de lo sobrenatural, y el hecho de que ambos poseen un bastón el cual agitan de manera similar. Sin embargo, podríamos desmentir esta teoría fácilmente, debido a que este hombre parece ser más viejo que Link, pues lo llama joven, y de ser el mismo niño del cementerio, debería... A no ser que esté pocho o algo. ...a ser más joven que Link. Sí debería. Puede que la familia del niño del cementerio, solo haya decidido huir de Kakariko hacia otro lado, debido al inminente caos que estaba ocasionando Ganondorf, y así, librarse de él, y salvar sus vidas. A ver, es que alguno se debió de ir, durante todo el desmadre que se marcó Ganondorf. Así que, sí, puede ser que se mudaran y ya. De hecho, hay otra teoría acerca de la identidad del coleccionista de Poes, esta vez, enfocada en el soldado de Hyrule que aparece en el mismo lugar, solo que cuando somos Link niño. Este soldado se ve que se aburre horriblemente por su trabajo, soltando la frase, ojalá aparezca algún fantasma o algo, eso sería más interesante. Por lo que vemos nuevamente un interés en los fantasmas de parte de un personaje. La teoría básicamente no tiene muy buenos puntos más que el anterior dicho, basándose más por el hecho de que ambos personajes se encuentran en el mismo lugar. Puede que el soldado haya muerto luchando contra Ganondorf cuando tomó el castillo de Hyrule, y su espíritu vaga haciendo lo que siempre había querido. O por otro lado, fue maldecido, y convertido en un espectro, coleccionando Poes como simple pasatiempo. Me lo creo. Aurum, personaje de Twilight Princess, y uno de los principales pilares de ayuda durante la invasión de los Duel y en Hyrule, parece... Cuando hablen de Twilight Princess no os puedo comentar, ya que todavía no lo he jugado. Lo mismo con Wind Waker y otros juegos más de Zelda. Estar de una u otra manera, relacionado con Raurum, sabio de la luz en Ocarina of Time. Esto es solo una teoría, por lo que ahora sí, no hay nada confirmado a diferencia de lo de Kaepora Gaebora, que sí se confirmó. Auru parece tener una estrecha relación con la familia real, pues incluso en la versión japonesa de Twilight Princess, dice que fue el mentor de Zelda. Además, posee gran conocimiento sobre los antiguos sabios y del espejo del crepúsculo, debido a que escuchó la leyenda de los mismos, pero no sabemos quién se la contó. O sea, escucho la leyenda, pero... ahí queda el misterio. Del lado de Raurum, es el constructor original del Templo del Tiempo, por lo que también está directamente relacionado con la familia real. Además, Raurum es el único sabio que despertó en la línea del niño, debido a que de hecho ya era sabio antes siquiera de Ocarina of Time. Pues es uno de los antiguos sabios. Esto, junto a la teoría de que los sabios, están muertos en Ocarina of Time, y que Raurum es uno desde el inicio, supondría la teoría de que Auru y Raurum compartirían lazos sanguíneos. Ya sea que fuera un descendiente directo, o un pariente lejano con quien tuviera contacto. Pues Raurum sería quien le contó todo sobre los sabios, el espejo del crepúsculo, y el patíbulo del desierto. Además, sus nombres se parecen demasiado, pero seguro que ustedes ya habrán notado eso. El Cuco Azul, o Kogiro, el cual es su nombre real, es uno de los objetos clave de la serie de intercambios para conseguir la espada Vigorón. Nosotros no la conseguimos. El punto, es que la chica de los cucos te lo da, diciendo que pertenecía a su hermano, y que el Cuco no ha cacareado desde que se perdió en algún lugar. Su hermano, resulta ser el Chico Punk, ¿a quién? ¡Ah, es él! Podemos encontrar como Link niño en la entrada de Kakariko cuando es... ¡Pues está jodidísimo! Si yo en su día os dije que parecía un zombie. ...es de noche. Cuando lo encontramos como Link adulto en los bosques perdidos, este no responderá a menos de que utilicemos a Kogiro frente a él, pues parece estar dormido o inconsciente. Pasando a la teoría, se dice que probablemente, el Chico Punk cometió suicidio en algún punto de los 7 años que Link estuvo ausente. Debido a que este personaje recalcaba el odio que le tenía a su familia, y en general, a la vida. Los bosques perdidos, son comúnmente vistos en Japón como una referencia directa a los bosques de Aokigahara, o como se le conoce comúnmente, el bosque de los suicidios. Por lo que... Si. Es que da un aire así. Es verdad. Lo que puede ser la razón de que su alma esté ahí, pues sería el lugar que eligió para quitarse la vida. Y por eso se le ve tan jodido. El Chico Punk se sorprenderá de ver al cuco cacareando otra vez, y asume que Link es un buen domador de cucos, pues según él, solo cacareaba cuando estaba cerca. Y luego él también es el que está en el Majora's Mask, esperando a que sus pollitos crezcan también. El Chico Punk luego te pide que le traigas una medicina, y te da el hongo extraño para que se lo lleves a su abuela, la anciana de la tienda de pociones en Cacarico. Así ya. Sin embargo, cuando vuelves para darle la medicina, ya no está. Ah. Se sugiere, que al Chico Punk ser el espíritu, de alguien vagando por los bosques perdidos, puede que se haya convertido en un estalfo, o simplemente haya descansado en paz. Puede. Kojiro, el cuco azul, parece ser el único que se percató realmente del fallecimiento del Chico Punk, y es por eso que nunca volvió a cacarear, pues le tenía mucho aprecio, y eran muy buenos amigos. El Chico Punk, al ver que Link ha cuidado bien de Kojiro, descansa en paz y es por eso que cuando regresamos, ya no se encuentra ahí. Solo se encuentra Fado, quien es la siguiente personaje que te deja continuar con los intercambios de la espada vigorón. Curioso. Ah, ya vamos a bajar en el iceberg. Ya vamos. Repasando un poco las viejas teorías de Ocarina of Time, me di cuenta de que contiene más factores macabros y tétricos de los que recordaba conocer. Sí. Es así como volvemos. Es que tiene tantas teorías y tantas cosillas que se pueden explicar de manera lúgubre, que no me extraña que siempre haya algo que contar nuevo. Y a saber que van sacando en un futuro, también. Vamos a Dampé, el sepulturero de Kakariko. En sí, no hay una teoría que lo envuelva, más que el hecho de que la causa de su muerte es desconocida. Aunque yo apostaría a que murió de viejo. Sí, yo pensé también eso. Es que estaba muy mayor. Se le veía muy jodido al Dampé. Lo interesante está en que al parecer no hay nadie que lo recuerde ni lo extrañe, ya que el único amigo que tenía, era el niño del cementerio ya mencionado. Pero como se mudó de Kakariko, Dampé probablemente haya muerto solo, en el cementerio. Ay, qué triste. Pues eso yo no lo había pensado, pero mira, es verdad. Si el niño se mudó, ya no le quedó nadie a Dampé. Y debió de morir solo ahí, en el cementerio. Menterio. Dampé menciona que a muchos les desagrada su apariencia, y enseña a Link a no juzgar a las personas solo por como se ven, pues Dampé realmente era un buen sujeto, amable. Sí, esto es un buen mensaje. Es que era muy majo. Juzgar a las personas solo por como se ven, pues Dampé realmente era un buen sujeto, amable, y de buen corazón. Sí. Este personaje, parece estar basado en la versión de Disney, y de la historia del jorobado de Notre Dame. El cual, es un personaje que sufrió toda su vida a causa de las burlas e insultos propiciados por Frollo, y los campesinos de la catedral. Dampé probablemente hubiera sido visto como un monstruo, y fuera rechazado de Kakariko. Pobrecito. Y es por eso que vive en su choza, en el cementerio. Él era muy majo. Cuando Dampé murió, no descansó en paz, hasta que le dio a Link su tesoro que más apreciaba, el gancho, como recompensa por seguirlo en el laberinto debajo del cementerio. Y como última esperanza para que alguien se acuerde de él, dejó una nota en su choza antes de morir, donde indicaba la ubicación de su tesoro. Lo cual fue un éxito, pues Link fue el único que se acordó de él. Bueno, al menos alguien se acordó. Realmente es una tragedia que un personaje como Dampé, tuviera tan triste destino. Qué penita. Antes que nada, pido nuevamente una disculpa para todos los que han estado esperando este video desde hace tres semanas. Tuve que retrasarlo y retrasarlo por los otros videos, ya que no los quería dejar tan atrasados para cuando la nueva serie empezara. Tanto fue el atraso, que este usuario se me adelantó para subir el tema de este iceberg, y justamente lo subió hoy, solo que más temprano. ¿Qué me dices el mismo día? Qué mala pata. Eso es una mala pata impresionante. Con solo decir que para cuando empecé el video, aún no había nadie en YouTube que hubiera hecho un video de dicho iceberg. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Joder, qué coincidencia. Como última petición. Pensaron en lo mismo. Sion, quisiera que me digan con total sinceridad, si quieren que siga subiendo esta serie, o de plano, debemos dejar descansar un poco a los mitos y las leyendas de Zelda por un tiempo. ¡Bah! Tú dale. Si es cojonudo estos temas. La decisión está en ustedes. Vamos a ver la segunda parte también, ¿vale? Vamos allá. Gracias. Sion. Fado es un personaje poco recordado de Ocarina of Time, pero a la vez, un tanto curioso. Resulta que, además de Saria, es la única Kokiri que tiene un sprite propio. Eso quiere decir, que no hay ningún otro Kokiri con su misma apariencia. Se piensa entonces que Fado, era originalmente un sabio, al igual que Saria. ¿Cómo puede ser esto? Resulta que en la idea original del proyecto de Ocarina of Time, se planeó como un juego mucho más grande, con más templos, y por ende más sabios. Es que, como estaba tan limitada la consola en esa época, y luego también no sabrían cómo iba a salir, pues no pudieron meterle todo. Ahora si hicieran un remake, pero metiéndole cosillas sería la hostia. Ya lo es de base, imagínate. Normal. Incluso se piensa que el medallón del templo del bosque, estaba diseñado para el templo cancelado, ya que parece representar un ventilador o algo así. Además, la zona del castillo de Ganondorf con temática del bosque, poco tiene de él, pues parece más una zona con temática de viento. Sí. Esto apoya la existencia de los templos, que fueron descartados de Ocarina of Time, de los cuales, dejarían vestigios de su existencia, como Fado, el medallón, y la zona del castillo de Ganondorf. Además, hay un personaje con el mismo nombre en Wind Waker, que en esa ocasión, sí resultó ser el sabio del viento. Por lo que puede que lo pusieran ahí como un guiño o referencia, a una idea que no se pudo concretar en el juego anterior. Un clásico de clásicos. L. Israel 2401, es supuestamente el mensaje que ponía una de las texturas de Super Mario 64, la cual estaba en la fuente en forma de estrella en el patio trasero del castillo. Esta textura fue la base del rumor de que Luigi se encontraba en el juego, y años después se descubrió que de hecho era verdad, aunque la inscripción no dijera eso, ya que sólo decía Eternal Star. No jodas. El caso es que la textura la podemos encontrar en Ocarina of Time, en una zona de la caverna Dodongo. Eso ponía... Eso ponía ahí. Ah, ni de coña lo iba a sacar. Ni de coña, no se ve una mierda. No, no. No se sabe por qué está ahí, por lo que puede que sólo hayan reutilizado la textura, como lo hicieron con las puertas de WebDryWorld. Puede. Ya. Pero quedó muy bien. Hablando de texturas reutilizadas, el letrero de la entrada del rancho romaní de Majoras Mask, es el mismo que el del pueblo cacarico de Ocarina. No dice exactamente lo mismo, ya que el letrero de cacarico sólo dice cacarico, pero el letrero es el mismo del cementerio, donde dice bienvenidos a cacarico, y debajo... Eso me dejó flipando, que es el mismo letrero. Aunque no tenga nada que ver, es lo mismo. Jopone Graveyard, o Cementerio. Nuevamente, lo usaron para no perder tiempo en crear texturas nuevas, y puede que hayan pensado que nadie lo notaría. Esto fue solucionado en la versión de 3DS, y ahora el letrero está correcto. Ah. O sea que la de 3DS lo cambiaron, que flipe. El caballo de Ganondorf, sólo aparece dos veces en Ocarina of Time. Una cuando eres Link niño y Ganondorf te saca un pedo con un rayito, y la otra acompañado del fantasma de Ganondorf en el templo del bosque. Debido a que primero se le ve vivo, y 7 años después muerto, se piensa que el caballo murió durante los 7 años de ausencia de Link. Sin embargo, es poco probable, ya que por la misma lógica, Ganondorf también estaría muerto, por lo que puede que sólo se trate de un clon fantasmal del caballo, al igual que Phantom Ganond. ¿Puede? ¿Directamente hay un clon? Ganondorf no tiene tanto huevo. Hay un cuco enjaulado en el nivel inferior del observatorio de Mejoras Mask, que extrañamente, no hará que aparezca la parvada de cucos asesinos si lo atacas. ¿Por qué? Hay un usuario que dice que logró activar la secuencia usando hacks y atacándolo con la máscara de la fiera deidad, pero no tiene pruebas, así que puede ser falso. Sin pruebas, yo no me creo nada. Sólo digo. Así que, ya puedes sacar teorías. Existe un comercial de Mirinda de los años 90, que muestra a un chico jugando Ocarina of Time, y de repente, se encuentra un cofre lleno de dicho refresco, para después, perder el control de Link, debido a que se supone que quieren dar a entender, que la bebida es tan buena que el personaje no quiere parar de beberla. ¿Qué dices? Ya no quiere jugar. Está bebiendo, déjale. Qué curioso, oye, qué buen anuncio. No estoy seguro si el comercial es de la India o algún país cercano a esta, pero sin duda es bastante curioso. ¿Sí? Así sí vería anuncios. Como ya dije, no profundizaré en el tema de Uracelda. Pero básicamente, los templos del viento y de la tierra, son los que se presume fueron descartados, aunque se dice que hay un par más. Había un rumor que decía que podías romper las piedras Sheika, dándoles cierto número de espadasos seguidos. Obviamente es falso, pero algo curioso y que quizás no muchos sepan, es que si explotas una bomba junto a una de ellas, parpadeará de un color azul, hasta salir disparada hacia el cielo como un cohete. ¿Eso pasaba en la 3DS también? Porque yo no recuerdo nada de eso. Madre mía. ¿Lo hice? No me acuerdo que saliera volando. ¿En serio? Joder. Bueno, pues no me acuerdo. La leyenda del running man, o el hombre que corre, es de hecho una de las más viejas sobre Ucarina of Time. Cuando eres un mincadulto, podrás encontrarlo en la tienda de los carpinteros en el Valle Gerudo. Una vez se haya reparado el puente, este personaje te retará a una carrera desde el Valle Gerudo, hasta el Bosque Kokiri. Sin embargo, por más que los jugadores intentaran, nadie había podido vencerlo. Cuando surgieron los primeros foros de trivia sobre el juego, surgió el rumor de que era posible vencerlo, viajando al pasado clavando de nuevo la espada maestra, y dejando tu consola prendida durante 7 días reales, que supuestamente equivaldrían a 7 años en el juego. ¿Y por qué creen que eso ayudaría con este personaje? De esa manera, Link niño se transformaría en Link adulto automáticamente, y el running man mencionaría algo sobre una paradoja, y acto seguido, te recompensaría con algo que según la versión del rumor variaba. Es que... flipas. Dejando del lado el hecho de que posiblemente alguien haya sido tan estúpido como para dejar encendida su consola durante 7 días... Es que flipas y colores de que la gente se creyera estas cosas, pero te pones a pensar y dices, si en esa época no podías tirar de internet y la gente normalmente tiraba los rumores de boca en boca, pues sí, muchos habrán dejado directamente encendida la consola para ver qué ocurría. Que por cierto, me voy a poner actuali. Yo descubrí un día, cuando era chiquita, gracias a que se me olvidó que estaba jugando al Animal Crossing, no sé qué estuve haciendo, creo que eran deberes o no sé qué, que si dejabas a tu personaje en la playa se ponía moreno. Cosa que flipé en colores, cuando volví a la consola y de repente mi personaje se había puesto moreno. No tenía ni puta idea y fue un descubrimiento. Se tostó. Así que siempre hay que probar cosillas, oye. A menos el Nintendo DS con el Animal Crossing Wild World pasaba. Yo flipé. Muchas soluciones se dieron para intentar ganar la carrera contra este personaje, pero ninguna resultaba. Incluso se modificó el juego con hacks de velocidad y vuelo para llegar lo más pronto posible, pero ni aún así se lograba ganar, ya que... No jodas, ni siquiera con hacks. Está hecho para perder. Te decía que te había ganado por un segundo, aún cuando se llegaba antes que él. Resulta que en realidad es literalmente imposible ganarle la carrera a este personaje, ya que nada está programado en caso de que Link llegue a los bosques Kokiria antes que el Roaming Man. Esto se comprobó hace años con un warp instantáneo y la modificación del juego. De hecho, lo confirmó el mismo Miyamoto, quien dijo que se supone que no debías ganar la carrera por más que lo intentases. Lo que... Me pregunto yo. ¿Cuántos niños se habrán visto frustrados por el Roaming Man y se habrán llamado mancos a sí mismos? Porque no podían ganarle cuando resulta que es una carrera inganable, que está hecha aposta para que no puedas. Pobrecito. Se sabe que el árbol Deku muere debido a la maldición que le puso Ganondorf luego de que se le negara a la esmeralda Kokiri. Pero hay quienes dicen que la verdadera razón de su muerte es la quema constante de telarañas dentro de su tronco. Según la teoría, Link habría matado al árbol Deku sin querer debido a todo el fuego y el humo que éste provocó dentro suyo. No creo. Yo creo que tuvo que ver Ganondorf. No cuadra para nada, ya que el árbol Deku no tiene pulmones para que pudiera haberse asfixiado y Link no quema nada de su tronco, sino solo las telarañas. Exacto. El 9 de septiembre del 2015, este speedrunner con el nickname de RunerWii2989 logró la increíble hazaña de completar el minijuego del arco y flecha de Kakariko, con los ojos cerrados en una transmisión de Twitch. No solo eso, este sujeto se terminó el juego completo con una bolsa de tela en la cabeza. Está extraño, ¿no? ¿Se puede hacer eso? No sé, está sospechoso. No sé ustedes, pero yo le doy mis respetos. Yo le doy mis respetos también, si es verdad. Pero, vamos, me parece extraño hacerte el juego entero o grabarse la cabeza sin ver nada. Pero, oye, si al final es cierto, pues, oye, mis respetos. Y si no, pues, no hay respetos. Hay un total de tres piezas de corazón inobtenibles de manera normal en la versión de 3DS de Ocarina of Time. Ah, de 3DS. Uno en la fortaleza Gerudo como Link Niño, otro en el cementerio, y el último dentro de Yabu Yabu. Todos se pueden obtener con varios glitches que te permiten avanzar hasta ellos, aunque algunos son más complicados de realizar que otros. También están en la versión de Nintendo 64, pero su método de obtención es distinto. Además de los tres corazones extra, existe uno que realmente no cuenta como tal, aunque el juego lo detecta como uno. Se trata de un corazón fantasma en la cima de la tienda de objetos del Bosque Kokiri. Es imposible su obtención sin modificar la ROM, debido a que se necesitan usar necesariamente hacks para llegar hasta él. Y como último dato curioso, también hay un glitch que te permite farmear corazones infinitos en las caminatas nocturnas de Dump. ¿Qué dices? P. Hay algo que este joven no haga bien. Eso... tiene que estar por algo, ¿no? Está raro eso. P. 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 Y me gustan mucho también las teorías hiperlocas que salen, o directamente truquitos que fueron descubriendo. Son dos juegos muy ricos en eso, sobre todo el Majora. Con la imagen, venía el cuento de que la canción te la enseñaba Kaepora Gaebora, antes de sacar la espada maestra, y que dicha canción, te teletransportaría hacia un lugar llamado el Templo de la Luz, donde se encontraría la Trifuerza. La usuaria no dio más detalles sobre su obtención, prometiendo que dentro de un mes, daría las instrucciones completas de cómo obtenerla. La mayoría de los usuarios, si no es que todos, creyeron ciegamente en la leyenda, ya sea por la en ese entonces, ausencia de trolls en Internet. Tener en cuenta que ahora lo vemos como fumadas, pero en su día eran cosas que se iban pasando por allí y por allá, no estaban tan acostumbrados a que todo fuera fake. Así que es normal que se lo creyeran, por mucho que lo vea muy real uno. Ya que recordemos que esto pasó antes, siquiera de la existencia de 4chan, o debido a la búsqueda de secretos del juego, en ese entonces, más viva que nunca. El caso es que todos los usuarios quedaron intrigados por dicha melodía, hasta que llegó alguien a desmentir la historia. Resulta que la persona que había hecho la imagen, cometió un error muy tonto que desenmascaró la verdad. Y es que, como saben, Link es zurdo, y por lo tanto la espada debería estar del lado opuesto al de la imagen. Aún con esto, había personas que dudaban de su existencia, hasta que llegó el día 11 de marzo de 1999, con la usuaria original del post diciendo que, en efecto, era todo falso. ¿Qué pasa? Que se le fue de las manos también a la usuaria del post, ¿no? Dando la excusa del experimento social. ¡Ay, por Dios! ¿También aquí? Eso era una plaga, ¿eh? Lo del experimento social estuvo por todas partes, no jodas. ¡La cagas! ¡Era un experimento social! ¡Anda la mierda! ¿Hasta aquí? Supuestamente para comprobar que tan idiota era la gente, para creer en un mito obviamente falso. No hace falta decir que la usuaria fue repudiada en el foro, y la anécdota quedó como el día en el que toda la comunidad de Zelda, cayó ante una vil mentira causada por una sola persona. Todos ilusionadísimos. Corre Lola Corre, es una película alemana de 1998, que trata sobre la protagonista de la historia, repitiendo un ciclo de tiempo un total de tres veces, para cambiar el resultado de la situación. Hay un rumor que dice que hace un tiempo, una entrevista publicada en la revista Famitsu, Eiji Aonuma reveló que el concepto de Majora's Mask surgió, debido a la inspiración dada por dicha película. Se dice que en realidad no fue idea de Aonuma, sino de Yoshia Kiko Izumi, a quien le había encantado el concepto de repetir un ciclo de tiempo para cambiar el resultado de la situación. Sabemos que originalmente el concepto era abarcar una semana entera, pero solo se quedaron tres días, que curiosamente, es el mismo número de veces que se repite la historia en la película de 1998. Oye, pues estas cosas me gustan. Como que hay muchos guiñitos. ¿No se han puesto a pensar, por qué la tumba de Dampé está conectada con el molino de Kakariko? De hecho, este lugar es muy extraño, siendo incluso más grande que la tumba de la familia real, pues recorre la mayor parte del subterráneo del cementerio, luego sube la colina, y termina en el molino. Las principales teorías sobre lo que realmente es el pasaje bajo el cementerio son 1. Dampé cavó su propia tumba Bueno, no sabemos exactamente lo que Dampé hacía durante su tiempo libre, por lo que puede que él solo haya estado cavando su propia tumba para hacerla más espaciosa, y terminó cavando toda una cueva debajo del cementerio. 2. Es una extensión del Templo de las Sombras Recordemos que Kakariko tiene una historia oscura de asesinatos y tortura por parte de los Sheikah, ya que el mismo Templo de las Sombras es una cámara de tortura. Sí. Esta teoría dice que no solo el Templo de las Sombras está conectado con la tumba de Dampé y el molino, sino con el pozo de Kakariko también, de alguna manera. ¿También? Así, las catacumbas serían un lugar mucho más grande que abarcaría todo el subterráneo de Kakariko. La tercera opción es que la tumba de Dampé fuera un escondite o búnker para los ilianos durante la Guerra Civil de Hyrule. Pues, llevaría a personas desde el molino hasta el cementerio, ocultando su ubicación. Claro, eso sí tiene sentido. Porque así podrían escapar. Son solo teorías, pero sí resulta bastante curioso que Dampé esté enterrado en un lugar tan misterioso. Oye, pues me mola esa teoría. Los Octorock son enemigos exclusivos de las zonas con agua en Ocarina of Time y Major Asma. ¡Qué asco de asco! Sin embargo, hay una captura de la beta de Ocarina, que muestra un diseño diferente al de los Octorock del juego, siendo más similares al diseño original que estos tenían en el primer celda. Ah, pues el aire es mucho más claro ahí. No se sabe el porqué del cambio tan radical del diseño de dichos enemigos. Para que den más asco y les pilles tirria como yo. La familia fabulosamente rica de Kakariko, o como más se les conoce, la familia maldita de la casa escúltula, son seis personas pertenecientes antiguamente a una familia de mucho dinero, que según los habitantes de Kakariko, fue maldecida debido a su gran codicia. No sabemos cómo exactamente la familia fue maldecida, pero sí... Estos me daban mucha curiosidad, porque encima te dan premios por irlos salvando, hacerte con las arañitas, pero me daba mucha curiosidad que habrían hecho para recibir esa maldición. Sabemos que ocurrió hace mucho tiempo, ya que su casa está llena de lo que parece ser polvo y telarañas, lo que llevó a pensar que es una de las más antiguas de Kakariko. Además, los habitantes del pueblo conocen la historia como una leyenda, así que probablemente sea cierto. Por lo que sabemos, Kakariko antes era un asentamiento sheika, que fue transformándose en un pueblo con el paso del tiempo. Por lo que existe la teoría de que probablemente la familia fabulosamente rica, haya sido en realidad sheika. Cuando se rompe la maldición recolectando las cien escúltulas doradas, la familia... ¡Eran cien! ¡Eran cien! ¡Hostia! Y yo ahí toda contenta, pensando, ya tenemos veintiuna. Vuelve a la normalidad, revelando que se trata de un padre con sus cinco hijos de cabello rojo. Oye, 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 oye. Oye, serán parientes de las máscaras. Tiene su cara. Oh, pero con los ojos cerrados. Debido a esto, no se puede determinar si la familia fabulosamente rica es sheika, ya que no podemos ver sus pupilas. También pueden ser ilianos normales, ya que cuando están malditos, su pupila es negra, aunque puede que solo sea fruto de la maldición. La fiera de Ida. Uno de los personajes más misteriosos de la saga Zelda, a pesar de que su única aparición canónica fue en Majora's Mask. De este había visto yo muchos fanarts super épicos. Pero no tenía claro de dónde salía, ahora ya sé que salía del Majora's. Este personaje, o mejor dicho, transformación, se da cuando Link se pone su máscara, la cual contiene un espíritu mucho más poderoso que el de Majora. Fuera de eso, no hay absolutamente nada de información adicional que proporcione el juego acerca de cuál es el origen de la máscara, por lo que solo tenemos teorías, y un pequeño indicio de Aonuma, que probablemente sea la respuesta más cercana a la realidad que tenemos sobre qué es la máscara de la fiera de Ida. Para empezar, la máscara de Majora y de la fiera de Ida, están directamente relacionadas, pero puede que no compartan origen. Puede ser. Yo sé que tenías que conseguir todas las máscaras para tener la máscara de la fiera. Pero claro, en un principio antes de jugar al Majora's yo no sabía de dónde salía esta máscara, o de dónde salía esta imagen de Link. Mientras que Majora es posiblemente el espíritu de un demonio atrapado en una máscara, hay algunos que dicen que la fiera de Ida fue una persona viva en algún momento, y que de alguna forma su espíritu terminó en una máscara, al igual que los espíritus de las máscaras de transformación. Bien, entonces, ¿quién era esa persona de poder casi ilimitado? Algunos dicen que puede ser la contraparte terminiana del mismo héroe del tiempo, que de algún modo se volvió extremadamente poderoso y se corrompió. Otros dicen que fue el héroe de Termina, que selló a Majora hace siglos y con ella, dio su vida convirtiéndose a sí mismo en una máscara que guarda la misma Majora, y así, cada vez que Majora despierte, él también lo hará. Ah, bueno, esa teoría es muy buena, porque según el canon, sí o sí, el canon es que consigues todas las máscaras y te vas a por la máscara de la fiera, que te la terminan dando ahí en donde está el árbol. Así que, canónicamente, sí, despierta cuando vamos contra el boss. Esto último, se refuerza con la historia extra del manga de Majora's Mask, y explicaría el por qué de alguna forma, Majora misma te entrega la máscara, pues el espíritu del héroe que la derrotó también vive en ella, y se representa en forma del niño que lleva la máscara de Majora. Pero, como el manga no es canónico, y la respuesta casi oficial se va más por el hecho de que la fiera deidad tal vez, sea un sentimiento o una deidad misma, o sea, en realidad no fue una persona, podemos descartar las teorías anteriores. Pues me gustaba la teoría del manga, oye, estaba chula. Tomando en cuenta lo anterior dicho, la máscara de la fiera deidad puede haber sido creada justamente para contener el poder destructivo de Majora, y su único propósito, sería contrarrestrar su poder, e impedir que se salga de control. Así, la máscara no sería necesariamente de una persona como tal, sino de una deidad que puede haber existido por el mismo propósito antes dicho. Además, debido a que desconocemos para qué era usada la máscara de Majora, solo podemos suponer que su poder era usado para destruir y nada más. Usando a la fiera deidad solo en caso de que las cosas se salieran de control. Además, puede que también sea la razón de que fueran encerradas juntas en Majora, pues separarlas puede que hubiera causado que la máscara de la fiera deidad fuera usada de manera incorrecta al no haber nada que pudiera con ella. Claro, tenían que salir los dos a la vez para poder hacerse counter, porque si solamente aparecía una era pérdida ya. Claro, joder, pues esa teoría me gusta, ¿eh? Por eso es canon. Piénsalo, si la fiera deidad fuera malvada, ¿quién podría con ella? Es que si eso, y como lo de que consigues la máscara de la fiera es canon, tendría sentido de que fuera para hacerle counter directamente a la máscara del Majora. Por último, tenemos la mención de Aonuma a dicha máscara. Específicamente dijo lo siguiente. Lo mejor que puedo decirles es solo un indicio. La mejor forma de pensar acerca del tema es que la máscara de la fiera deidad contiene los recuerdos de todos los habitantes de Termina. Como sabemos, Termina es producto de Majora, pues es una máscara que al parecer puede modificar la realidad a su antojo, transportando a Link, Skull Kid, y el vendedor de máscaras, a una realidad alterna de la que nunca podrían escapar si no se le detenía. Qué horrible. Los habitantes de Termina son casi completamente creados por el subconsciente de Link, y es por eso que todos se parecen a personas que conoció en el pasado. ¿Te imaginas? Y por eso me recuerdaba tanto a la niña Malon. Es que hay algunos que son puto iguales. Otros que cambian nombre y demás, pero es que se parecen demasiado. Ah, pues me gusta esta teoría también. Entonces, si los habitantes de Termina son el subconsciente de Link, y la fiera deidad son sus pensamientos, la fiera deidad sería el espíritu del héroe del tiempo, luchando por hacer el bien y cumplir con su labor como héroe. Incluso, puede que sea la representación de la mismísima trifuerza del valor, ya que es Tamora dentro de Link. Puede... Ah, podría ser también. Eso ni se me había ocurrido. Pero claro, es que está ahí la trifuerza, y aquí no se hizo énfasis en ello. Puede ser que la forma que tenga la trifuerza aquí sea directamente con la fiera. Sí. Que sea por eso que la transformación tenga un triángulo en su armadura, ya que la transformación en sí, es todo el valor que posee Link. ¿Tú qué piensas? ¡Hala! Yo lo veo, ¿eh? Me gusta esa teoría. Otro misterio interesante. Dime, ¿qué les pasó a las Gerudo después de Ocarina of Time? Primero dejaremos de lado a Breath of the Wild, ya que no tenemos problemas con su paradero, pues siguen existiendo. Sí. La cosa se complica en las demás líneas temporales. En la línea del adulto, o sea, Wind Waker, Phantom Hourglass, y Spirit Cracks, no hay ni aparición ni mención a las Gerudo, excepto la de Ganondorf, quien es el único de esa especie que aparece. ¡Hala! Ganondorf solamente hace referencia en uno de sus diálogos al desierto Gerudo, aparentemente, extinto para ese entonces. Además, hay un cameo de los sabios de Ocarina of Time en el sótano del castillo de Hyrule de Wind Waker, donde aparece Naoboru. Pero más allá de eso, no hay nada. Las Gerudo... ¡Qué buen cameo, ¿no? ...en esta línea temporal parecen haberse extinguido, pues no habrían sobrevivido a la gran inundación, debido a que carecían de territorios con montañas altas. Pues según el juego, solo los terrenos montañosos quedaron en pie después de la inundación, formando las islas del gran mar. En la línea del niño, las Gerudo sí aparecen, solo que no en Twilight Princess, pues ahí nuevamente solo aparece Ganondorf. Los antiguos sabios mencionan que Ganondorf comandó a toda la tribu Gerudo para volverse en contra de Hyrule, en un intento por conquistar el reino sagrado. Ganondorf falló en el intento, y entonces iba a ser ejecutado en el patíbulo del desierto, sin embargo, es sellado en el reino del crepúsculo después de matar al sabio del agua. Pero nunca se nos dice qué pasó con las Gerudo, así que aquí vienen las teorías. A ver qué teorías sacaron, cualquier cosa me espero. La primera es que las Gerudo fueron ejecutadas junto con Ganondorf por... ¿Te imaginas? Lo veo muy bestia, eran muchísimas. Y no todas eran unas cabronas, aunque en su cultura le hicieran eso a los hombres y demás. La guardia real de Hyrule, en el patíbulo del desierto, debido a su traición. Acabando con su especie. Sin embargo, las Gerudo aparecen en Foursword Adventure, que ocurre cronológicamente después de Twilight Princess. Ah, entonces no puede ser. Por lo que dejarían algunas vivas para que en un futuro repoblaran la tribu, o de plano la teoría es falsa. La segunda es que fueron desterradas por los mismos motivos, y siglos después volverían a Hyrule, en los... A lo de que fueron desterradas puede ser. Simplemente, o sea, las desterraron pero seguían vivas. Los eventos de Foursword Adventure. Y la tercera, que es la que menos me gusta, es que probablemente fueran desterradas al Reino del Crepúsculo o al igual que Ganondorf, convirtiéndose en los Twillies. Sin embargo, está muy rebuscado, pues no habrían motivos reales para sellar a toda una tribu en lugar de directamente asesinarlas. No. A mí me pega más que las desterraran y luego volvieran. Además, los Twillies son descendientes de una raza mucho más antigua a la traición de Ganondorf, por lo que esta última queda descartadísima. Hay una teoría que también dice que después de que las Gerudo desapareciesen de una u otra manera, el Templo de los Espíritus se convertiría en el patíbulo del desierto, pues no tendría ningún uso. Además, el desierto donde se encuentra, todavía conserva el nombre de desierto Gerudo, por lo que es posible lo anterior. Y para rematar, el patíbulo está repleto de Redeads y Poes, por lo que esos pueden ser los espectros de las Gerudo que fueron ejecutadas ahí, reforzando la primera teoría. En la línea del héroe derrotado, nuevamente tenemos una única aparición de las Gerudo. Las hermanas Bayroba. Aparecieron únicamente en Oracle of Season y Eiges, tratando de revivir a Ganondorf. Yo les pillé mucha tierra en el Ocarina, pero luego cuando aparecieron en el mayo, se esperaba que hicieran algo chungo y no hacen nada, son dos abuelitas. Brujitas, pero abuelitas. Podemos nuevamente suponer que las Gerudo se extinguieron, esta vez, por razones desconocidas, ya que ni siquiera hay una mención ni cameo en los demás juegos de la línea del tiempo. Aunque puede que Irene, una de los sabios de A Link Between Worlds, y según el juego, descendiente de uno de los sabios de Ocarina of Time, sea descendiente de Nowborn, o en lo que se haya convertido la tribu de las Gerudo tras mucho tiempo, ya que no parece tener similitud física con ellas. ¿Te imaginas? En una captura de la beta de Majora's Mask, se puede apreciar que habría una máscara que aparentemente te transformaría en Link adulto. No se sabe si realmente era esa su función, o por qué fue eliminada, pero probablemente el concepto evolucionó hasta la máscara de la fiera de Ida. Puede ser. Porque ya tuvieras que crecer, ¿sabéis? Para poder acabar con el boss. Así que algo es. Darkus Manolo, muchas gracias por esos siete besazos. ¡Agradecidme, gollón! Así que sí, me pega, me pega. No hasta la máscara de la fiera de Ida. Este es un glitch famoso del Speedrun relativamente fácil de hacer, dependiendo de qué es el que se puede hacer. que método uses. Se usa básicamente para saltarte segmentos en que la ocarina no se puede tocar, saltándote algunas partes de la historia. El juego detecta que estás usando una ocarina que en realidad no está en tus manos, pero a la vez, es completamente funcional. Eso sería todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado el video. Sígueme en Instagram para enterarte de lo que se subirá en este canal. Así que si quieres enterarte, el link está abajo en la descripción. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima. Me gusta, me gusta. Está muy molón. Así que ahí tenéis el video por si le queréis dar me gusta o comentar de OliJG, que ya hemos visto algún iceberg de él también, que los hace muy cojonudos. Y muchas gracias por haberme acompañado. Espero que os gustara muchísimo.